Además se lo habíamos adelantado, ni bien comenzamos esta edición de noticias. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que autorizó finalmente a los docentes armar esta escuela itinerante frente al Congreso. Estamos en vivo, trabajando allí, muy temprano, con Laura Maiocchi. Laura, buen día, bienvenida. Pablo, buen día. Aquí estamos en la Plaza del Congreso, a nuestras espaldas, la escuela itinerante. Te voy a mostrar cómo están pasando, cómo han pasado la noche, este primer grupo de docentes que pertenecen a la Cetera, que han estado desde la jornada de ayer cuando levantaron finalmente con el permiso, por supuesto, de la carpa itinerante, la que querían instalar a partir del día domingo y bueno, se generó todo ese inconveniente con ese desalojo violento y aquí estamos. Son grupos que se van a ir turnando, van a estar durante siete días, lo teníamos en los títulos como uno de los principales títulos de la agenda porque ha causado la atención, la conmoción, por supuesto, también a nivel nacional por lo que tiene que ver con el conflicto docente. Aquí están cantando, tratando de calentar un poco en la mañana porque hace mucho frío, ha descendido verdaderamente la temperatura, han estado toda la noche en una suerte de guardia, también van a ser guardias itinerantes. Y otro grupo va a comenzar a llegar aquí a partir de las 8 de la mañana, habrá todo tipo de actividades, como lo habían planteado, van a tratar de instalar públicamente a todo aquel que pase, aquel que quiera enterarse, que quiera saber de qué se trata por esta escuela itinerante, que estará siete días aquí, es decir, una semana, y luego va a viajar por distintos lugares de la República Argentina, por lo menos es la idea a priori. La ley de financiamiento educativo, uno de los temas a tratar, y también, por supuesto, el reclamo que es el reclamo de todos los docentes de hace más de cinco semanas, tiene que ver con la apertura de la paritaria nacional docente. En minutos, cuando vayan llegando más integrantes también de los docentes a esta escuela itinerante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!